No sé qué me hiciste, si fue un hechizo o qué Pero aquí estoy a tus pies Esperando que me diga otra vez, mi bebé, yeah No sé qué pasó, pensé que nunca más iba a creer en el amor Pero tú volviste, y aquí vamos otra vez, sí No sé qué me hiciste, pero me tienes sonriéndote otra vez Pensando en todo lo que podríamos hacer Y en todo lo que nos pudimos hacer ayer Y no sé qué me hiciste, pendejo de mi mente Yo no te puedo sacar, anclada esa Y ahora te necesito hasta pa' respirar Y de tu beso yo me estoy volviendo a dita Besarte hoy en matronolino Ven y escucho mi corazón latir Cómo se vuelve loca por ti Y de lejos yo ya te veo y me vuelvo loca por ti Y pienso en lo feliz que tú me harías a mí Y cuando estoy contigo el tiempo ya no vale más No sé ni dónde estoy, solo sé que yo contigo me voy a afundar No sé si saldrá bien o saldrá mal Y no sé qué me hiciste, pero me tienes sonriéndote otra vez Pensando en todo lo que podríamos hacer Y en todo lo que nos pudimos hacer ayer Y no sé qué me hiciste, pendejo de mi mente Yo no te puedo sacar, anclada esa Y ahora te necesito hasta pa' respirar Y pa' qué hacer con otro lo que yo quiero hacer contigo hoy La verdad no tiene ningún sentido Y de mis cuentos tú puedes ser mi rumbo y yo tu Julieta Y lo podemos hacer mirando hacia la estrella Aunque para estrellas tú me tienes milla Mira papi como la estoy rompiendo con este Hasta abajo despacito y si tú quieres me ñaí estoy Y no sé qué me hiciste, pero me tienes sonriéndote otra vez Pensando en todo lo que podríamos hacer Y en todo lo que nos pudimos hacer ayer Y no sé qué me hiciste, pendejo de mi mente Yo no te puedo sacar, anclada esa Y ahora te necesito hasta pa' respirar Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Albert, on the beat Yo no sé qué me hiciste, pendejo de mi mente Yo no sé qué me hiciste, pendejo de mi mente Yo no sé qué me hiciste, pendejo de mi mente Yo no sé qué me hiciste, pendejo de mi mente